Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María Cristina de Habsburgo Lorena, la segunda esposa de Alfonso XII. Fue una de las reinas más sensatas y su vida fue una de las más tristes. Os recomiendo ver el vídeo completo así podéis saber más sobre la vida de este personaje histórico. María Cristina nació el 21 de julio de 1858 en Moravia, Imperio Austriaco. Fue hija del archiduque Carlos Fernando de Austria y de su esposa Isabel Francisca. Su familia pertenecía a la rama más rica de los Habsburgo. María Cristina vivió su infancia en un ambiente de carácter militar. Recibió una exquisita educación y creció junto a sus hermanos. Sus padres habían tenido seis hijos. Su familia la llamaba cariñosamente Crista. María Cristina ingresó en las Nobles Damas Canonesas de Praga, una institución religiosa que formaban a las jovencitas de alta cuna. Allí recibirían una buena educación hasta que contraían matrimonio. María Cristina fue creciendo convirtiéndose en una muchachita estudiosa, inteligente, tímida, poco agraciada, modesta. Tocaba diferentes instrumentos, sabía hablar diferentes idiomas, destacó en economía, filosofía, historia y literatura. Cuando cumplió 18 años fue nombrada abadesa de las Nobles Damas Canonesas de Praga, ya que no aparecía un prometido adecuado para ella. Parecía que María Cristina llevaría una vida religiosa y tranquila tras aquellos muros. Un día la princesa recibió una noticia que cambiaría su vida. Había sido elegida para unirse en matrimonio con el rey de España. María Cristina ya había conocido a Alfonso XII cuando eran más jóvenes en Viena y tenía una buena impresión de él. El rey acababa de enviudar de su primera esposa, María de las Mercedes, de la cual estaba locamente enamorado y su fallecimiento había sido un duro golpe para él. En el verano de 1879, la pareja se reunió en una localidad al sur de Francia, lugar escogido por Alfonso XII para dar el visto bueno a su prometida, ya que tenía un recuerdo vago sobre ella. El rey había escuchado rumores sobre la belleza de María Cristina y quedó bastante decepcionado al comprobar que estos no eran verdad. En cambio, la princesa quedó bastante contenta con el primer encuentro. Cuando terminó la reunión, corrió hacia su madre gritando, ¡Mamá, qué guapo es! Alfonso estaba muy desilusionado con su nueva prometida. No era lo que esperaba. Además, aún no estaba recuperado del fallecimiento de la que fue su esposa y el amor de su vida. También se encontraba triste por el fallecimiento de una de sus hermanas, que había muerto pocos días antes de la reunión con su prometida. Según dicen, el día del primer encuentro le pareció más atractiva la madre de la princesa que su propia futura esposa. Bromeó sobre el tema con sus más allegados, llegando a decir que su suegra estaba bomba. Lo que quería decir con esta palabra es que le parecía atractiva físicamente. El 29 de noviembre de 1879 se celebró el enlace entre Alfonso y María Cristina en la basílica de Atocha. Nada más casarse, informaron a la reina de que su marido tenía como amante a la cantante Elena Sanz y que poco antes del enlace real había dado a luz a un niño. María Cristina guardó silencio y no comentó nada al respecto. Alfonso XII no tardó en llevar a cabo su tarea en la alcoba de la reina, pese a que no le agradaba nada a su esposa, dejándola enseguida embarazada. El 11 de septiembre de 1880 nació la primera hija del matrimonio, María de las Mercedes, nombre elegido por Alfonso en recuerdo a su anterior esposa. María Cristina siguió luchando contra las indiferencias de su esposo e intentó ganarse al pueblo español pero fracasó. Su marido fue coleccionando más amantes, muchas de ellas cantantes. Estas infidelidades hacían sufrir muchísimo a la reina. Poco a poco se había ido enamorando de un hombre que la ignoraba. María Cristina intentó ganarse el amor tanto del pueblo español como el de su marido pero jamás lo consiguió. El recuerdo de la dulce María de las Mercedes estaba aún demasiado latente, y a la nueva reina solamente la veían como una extranjera demasiado estirada. Sobre ella circularon numerosos rumores, como por ejemplo de que era monja y que también que por sus venas circulaba sangre gitana. La única persona que la acogió cariño fue su suegra, Isabel II de España. Enseguida entabló con ella una estrecha relación. El 12 de noviembre de 1882 nació la segunda hija, María Teresa. Ese nacimiento fue una gran decepción para todos que esperaban el ansiado heredero. En 1883 hubo una sublevación republicana en Badajoz y Alfonso decidió implicarse más en los asuntos de Estado. Inició una serie de viajes por Europa, quedando al mando del reino Antonio Cánovas, la mano derecha del rey. En 1884, María Cristina suplica a Cánovas que eche de España a la favorita del rey, la cantante Adela Borgui. Su relación con el monarca era la comidilla de todo el reino. Cuando Alfonso volvió de su largo viaje, se enfureció con su esposa y trajo de vuelta a España a su amante. En 1885, el rey enferma. Tenía fuerte tos, una pérdida de peso importante, fiebre y estaba muy pálido. Los médicos deciden trasladar al rey al pardo. Allí podría mejorar con el aire de la montaña, mientras que María Cristina y demás miembros de la corte permanecerían en Madrid para no levantar sospechas sobre el estado de salud del rey. La reina sigue haciendo su vida normal, asistiendo a actos oficiales. Una noche acudió con su suegra Isabel II al Teatro Real. Mientras disfrutaban de una representación, fue informada sobre la gravedad del estado del rey. Sin dudarlo, salió del palco real y marchó de inmediato al pardo para reunirse con su marido agonizante. El 25 de noviembre de 1885, Alfonso falleció víctima de la tuberculosis. María Cristina quedó desolada. En el momento del fallecimiento, la reina se encontraba encinta. Era toda una incógnita el sexo del bebé que se estaba gestando en su vientre. María Cristina fue nombrada regente del reino. De inmediato realizó algunos cambios y trazó un programa de gobierno ordenado y riguroso. Seis meses después del fallecimiento de Alfonso, el 17 de mayo de 1886, la reina se puso de parto, trayendo al mundo el ansiado heredero. Alfonso, el futuro Alfonso XIII de España. María Cristina mantuvo la regencia por 16 años. Consiguió ser respetada por los políticos y se ganó la lealtad de los españoles. Su gobierno fue muy rígido. Destaca su capacidad administrativa, haciendo que España se recuperara de la bancarrota que se encontraba desde el reinado de Isabel II. Supo invertir bien el dinero para que diera buenos frutos. En 1902, su hijo Alfonso fue declarado mayor de edad y tomó el trono. María Cristina supo retirarse a su debido tiempo, quedando en un segundo plano, olvidándose de los problemas de Estado y de la política. Cuando Alfonso XIII se casó con la princesa Victoria Eugenia, María Cristina no entabló una buena relación con ella. Quiso irse a vivir a una casa más pequeña, para evitar enfrentamientos con su nuera, pero su hijo no la dejó abandonar el palacio. María Cristina también sufrió un duro golpe. Sus dos hijas mayores fallecieron al igual que alguno de sus nietos. La reina madre se dedicó a la beneficencia, para mantenerse ocupada y aliviar así algo de la pena que llevaba por dentro. Fue muy querida por todos sus nietos. El 6 de febrero de 1929, se despertó en la madrugada quejándose de un fuerte dolor en el costado. Antes de la llegada del médico, María Cristina había fallecido víctima de una cardiopatía. Murió a la edad de 70 años, en el Palacio Real de Madrid. Sus restos mortales descansan en el monasterio del Escorial. María Cristina tuvo una vida muy triste amando a un hombre que sentía cierta indiferencia hacia ella. La pérdida de sus hijas y nietos fue algo muy doloroso para la reina, un duro golpe del cual jamás se recuperó. Pese a tener una vida muy triste, supo ocupar su lugar y llevar a la perfección su cargo como regente, haciendo que el país saliera de una pobreza que era bastante preocupante. Fue una excelente madre y una buena reina, aunque el pueblo al principio no la quisiese. Fue una mujer que luchó sola contra todo y salió victoriosa. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Cristina de Habsburgo Lorena. Muchísimas gracias por ver mis vídeos. También quería recordaros que suscribáis a mi canal y así poder seguir creciendo y crear más contenido. ¡Hasta la próxima!